Buenos días, ciudadanos. Mirad, yo soy un amante de Marta Sánchez. Por tanto, yo lo que quiero en definitiva es hacerlo. Vamos a hacerlo sin cesar durante un año por todo el país. En un hospital, en una tienda, en España en general. Vamos a dejarnos todo. Pero no nos podemos dormir, porque ya os digo que va a durar mucho tiempo. Y yo voy a sumarle una cosa. Lo hemos hecho antes con Inés. Aquí entre el público, en cada rincón, sin complejos, con normalidad, por el mero hecho de ser español. Es la verdad. Así que, compartidlo en las redes a por ello. Gracias.